Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que comentaros una cosa, y es que Lugia está organizando un torneo de CSGO. Un torneo con más de 1.500€ de premio para los primeros puestos. Un torneo para todo el mundo, sea novato, sea profesional, puedes participar. El enlace lo voy a dejar en la descripción y en pantalla estaréis viendo la forma de registro. Tenéis que seguir esos pasos, pero además tenéis que hacer un único depósito de 5€. Pero no os preocupéis, ese depósito lo podéis utilizar para apostar dentro de la página. Y además, con mi código CSGO vais a tener 10€ más. Por lo tanto, serían 15€ para poder apostar dentro de la página, además de tener ese acceso al torneo. Así que chicos y chicas, os deseo la mayor de las suertes del mundo. Si tenéis alguna duda, decírmela en los comentarios. Sí que sí, vamos con el vídeo. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo. Muchísima suerte a todos aquellos que os apuntéis al torneo de corazón. Espero que ganéis suscriptores míos. Si ganáis, por favor, decídmelo por Twitter, en algún evento, por comentarios. Me haría muchísima, muchísima ilusión. Dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. Muchísima gente se hace la siguiente pregunta. Black, llevo 300 victorias. ¿Es normal que estén en el rango de AK? ¿Soy mejor o peor jugador que el resto? Eh, Black, ¿cuántas victorias tienen de media la gente que llega a Global? Todo esto lo voy a responder en el vídeo. Si tenéis alguna duda más, decídmela en los comentarios. Pero antes, tengo que deciros una cosa. Esta es la media, pero tenéis que tener en cuenta lo siguiente. Cada uno tenemos un ordenador diferente. Cada uno tenemos una conexión diferente. El ping nos afecta más a unos o a otros. Si sois peores jugadores que lo que dicen estos datos, no os preocupéis. Es que afectan muchísimas cosas, ¿vale? A todo esto, tenéis a lo mejor un teclado muy malo, un ratón muy malo. No se puede jugar al 100%, ¿no? Muchísimas veces. Por lo tanto, como digo, esto es la media, pero no os preocupéis si sois peores que lo que dicen todos estos datos. Y ahora mismo estamos viendo un gráfico que he sacado de un post de Reddit bastante acertado. ¿Qué nos dice la media de victorias que tiene cada rango? Aquí estamos viendo que, por ejemplo, si llegamos a Nova 4, deberíamos tener unas 250 victorias, más o menos. Si somos, yo que sé, Águila, ¿cuántas victorias deberíamos tener? Unas 400. Y ya, por ejemplo, para Global deberíamos tener unas 600 victorias. Esto es para que os hagáis una idea, ¿vale? Vamos a verlo con números que lo veréis bastante, bastante mejor. Aquí estáis viendo ahora mismo, del último mes, la media de victorias que tienen todos los jugadores de cada rango. En este caso, como estáis viendo, es una auténtica locura. La gente que ha llegado a Global tiene de media 630 victorias. La gente que ha llegado a ACA, 315 victorias. Cabe decir, que esto yo creo que todo el mundo lo sabe, hay gente que es Global que tiene 100 victorias. ¿Por qué? Es hacker, es jugador profesional. Esto es una media, no os toméis todo al pie de la letra. Como digo, nos afecta a cada uno nuestro ordenador, conexión y tal, pero también nos afecta que haya hackers, que no haya hackers, que sean jugadores profesionales, que no. Pues aquí os hacéis una idea, más o menos, pero vamos a verlo 90 días hacia atrás, ¿vale? En este caso, esta es la media de victorias que tienen todos los jugadores desde hace 3 meses. Estamos viendo que si llegáis a Nova, deberíais tener unas 200 victorias de media. Si llegáis a ACA, 309, Serif 430 y a partir de aquí, de Supreme y Global, unas 600 victorias. No está nada mal, la verdad. Me parece que son unos números bastante acertados. En este caso, se han hecho seguimiento de 3 millones de jugadores, lo cual es una auténtica brutalidad. Por eso digo que los números son muy, muy acertados. Pero también seguramente muchos de vosotros os hagáis la siguiente pregunta. Black, ¿quiero saber el porcentaje de jugadores que hay en cada rango? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ello. Lo estáis viendo. En este caso, la gran mayoría de jugadores están entre Plata Elite y Doble AK. Para que os hagáis una idea, desde Plata 1 a Águila Laureada están el 80% de jugadores y a partir de Doble AK está el 20% de jugadores. De hecho, quiero que me digáis una cosa. En los comentarios ponedme vuestro rango y el número de victorias para saber si estos números están acertados. Como digo, se han hecho un estudio. Estos números son bastante, bastante verídicos. Pero oye, para que digáis vuestro rango y presumáis de ello. Vamos a ver también esto, este porcentaje en una gráfica. En este caso, como veis, esto es de junio de 2018. Hace un mes. Y ahora estamos viendo la gráfica. Como veis, a continuación, desde Plata Elite hasta AK Laureada están el gran número de jugadores. Y Global Elite, como veis, es el rango donde hay menores jugadores. 0,75% me parecen demasiado pocos. No sé qué opináis vosotros, pero si lo dicen, como digo, las páginas y, bueno, los posts, tendrá que ser verdad. A mí me gustaría de corazón que Valve hiciera lo siguiente, ya que la gente cuando llega a Global Elite deja de jugar. Por eso pienso que hay tanta gente que llega a Supreme. Es que cuando llegas a Global Elite no hay nada más. Por eso todo el mundo se va a jugar a Facebook, sea lo que hago yo en los directos. A mí me gustaría que añadiesen algo como en League of Legends. Que haya un rango donde estuvieran los 100 mejores de Europa o los 500 mejores, por si fueran demasiado pocos. Yo creo que sería muy acertado. Decidme en los comentarios si también opináis lo mismo. Porque yo jugaría como un loco a MM para intentar llegar a ese top 500. Y aquí, además, en esta página da algunos resúmenes diciendo que Nova 3 es el rango medio donde hay la mayor cantidad de jugadores, por si lo preguntáis. Que, como digo, el 20% de jugadores, de mejores jugadores, están a partir de AK Doble. La gente que tiene Global Elite dice que ahora son los que de verdad se lo merecen. No sé si se refiere también a los hackers, pero bueno. Así que chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que si tenéis alguna duda más me lo dejéis en los comentarios. Y para aquellas personas que os pregunten. ¿Tengo 200 victorias? ¿En qué rango debería estar? Enviadle a este vídeo. Porque, como digo, es una pregunta que me hacéis muchísimo. Mil gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!